Sacerdote exorcista católico te protege del mal. Renuncias a la hechicería, a la negatividad, a los ataques de los duendes, de los magos negros. Renuncias a todo lo que es cualquier espíritu de abuso, cualquier espíritu de desesperación, de angustia, de locura. Ahora me responde Jesús es mi Señor porque le vamos a dar autoridad a Jesús de tu pasado presente y futuro. De tu molécula, de tu ADN, de tus músculos. De todo lo que viene para tu vida, para tu mayor y más alto bien. De tus finanzas y tu economía. Jesús es mi Señor. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Gracias, hecho está, hecho está ahora, hecho está en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Hecho está, yo lo creo en fe, Señor, que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, hace nuestro amparo contra la perversidad y hace chance al del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. En el nombre de Jesús, yo lo creo en fe, Señor, yo lo creo en fe, Señor, que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Sa, 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 rechazamos los asaltos del enemigo. Si tú quieres mandar a celebrar las misas gregorianas, contáctanos, porque son 30 misas muy poderosas que se ofrecen por vivos y difuntos. Las celebramos con un ministerio de sacerdotes en todo el mundo. En el nombre de Jesús, también hecho está, hecho está. Oración al justo juez para protegerse de los peligros y enemigos. El justo juez es nuestro Señor Jesucristo. Pídele a Él que tu vida sea preservada de todo mal y peligro. Jesús se alude a sí mismo como la piedra y se describe en las conciencias de cada persona. Oramos al Señor para que Él sea bendiciendo nuestra vida, llenando nuestra vida de todo amor, de toda misericordia. Justo juez, hijo de la Virgen María, no me abandonen ni de noche ni de día. Señor, estoy en esta realidad, en esto que acontezco, en esto que paso a diario. No me abandones, no te aproveches de mi realidad como persona y me dejes en el abandono. No permitas eso, que el enemigo se aproveche de mí. Ven a bendecirme, ven a llenarme de tu amor y de tu gracia, de tu misericordia. Que no me vea muerto, que no me vea preso ni herido, ni justicia perseguido. Ayúdame, Señor, para que ninguna situación peligrosa llegue a mi vida. No me gane pleitos judiciales con nadie. Que tenga todo limpio en el nombre del Señor. Señor, elimina de mi vida las deudas, en el nombre de Dios Todopoderoso, justo juez. Líbrame de la ruina, líbrame de la pobreza, líbrame de la muerte, de verme mal, de verme sin fuerza, de no tener para comer ni vestirme, del momento de desesperación. Quita, Señor, de mi vida, de mi mente, de mi corazón, toda idea perversa de hacer mal y peligro. En el nombre de Dios Todopoderoso, por el poder del justo juez, clamo hoy misericordia para mi vida. Si ojos tienen, no me vean. Si oídos tienen, no me oigan. Si manos tienen, no me agarren. Si pies tienen, no me alcancen. Si boca tienen, no hable. En el nombre de Dios Todopoderoso, por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, clamo para que me libre de los enemigos y de las intenciones perversas de personas que aparecen de un momento a otro y que quieren hacerme daño ni peligro, como el que aparece en la vía y quiere perseguirme en su auto. Líbrame, Señor, de las persecuciones, líbrame de la mente obsesiva, de la mente opresiva, líbrame, Señor, de los amores perversos, de enamorarme de la persona equivocada, líbrame, Señor, de una persona que solamente está para destruir mi existencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, por el poder de la sangre de Cristo, ahora mismo con el poder del Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de la Santísima Virgen María, Espíritu Santo, guíame, protégeme, Espíritu de Jesús y de María, porque el manto del Señor y de la Virgen es el manto sagrado, la sábana santa. Cúbreme con esa sábana de pies a cabeza, de pies a cabeza, cúbreme ahora mismo en el nombre del Señor. Justo Juez que has venido a reparar mi vida, justo Juez que has venido a librarme, líbrame ahora mismo en el nombre de Dios Todopoderoso. Te lo pido, te lo clamo con fe, a ti recudo con mucha fe, para que tú libres mi vida, mi existencia y rompas dentro de mí toda hechicería, brujería, superstición, daño que puedan haberme hecho en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús. A la barachara, a la alabanza, lo creemos en fe, que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Que hay sanación y liberación en este momento, que se mueve la bendición. Yo rechazo los ataques del enemigo ahora, sa, 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 en el nombre de Jesús. Rechazamos todos los ataques del enemigo por la sangre de Jesús. Declaramos en este momento, que toda la bendición se mueve para tu vida, por la sangre de Jesús. Amén, hecho está, hecho está, yo lo creo en fe, Señor, que todo se mueve, ok, en el nombre de Jesús. Todo lo que ha salido, yo lo amordazo, lo pisoteo, lo quemo, lo humillo y lo mandamos a la luz de Dios en este momento, para que nunca más regrese a tu vida, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si estás atravesando una situación de dificultad y requieres ayuda porque te atacan los magos negros y los hechiceros, te podemos ayudar con liberación y con la terapia de la sangre de Jesús a cualquier parte del mundo. También estamos distribuyendo en todo el mundo la corona de Cristo, esa corona de Cristo que se pone en la cabeza y se envía a todos los grupos y ministerios del mundo de oración, gente que hace oración, ministerios marianos, también personas que hacen terapia de oración, de espiritualidad. Esa corona de Cristo es tallada a mano, hecha en tierra santa por un artesano durante 40 días de oración y se pone en la cabeza del enfermo para orar en fe. Y hemos tenido grandes milagros de sanación en el nombre de Jesús. También distribuimos el manto de la Virgen de Guadalupe, que se hace allí en Ciudad de México y se bendice también allí, se exorciza y se envía a todo el mundo. Grandes milagros, el enfermo se acuesta en la cama, le ponemos el manto, oramos y grandes milagros suceden en el nombre de Jesús, porque la Santísima Virgen María nos ama por la sangre de Jesús. Tú no tengas miedo, si estás atravesando una situación de dificultad, ataques de magos negros, te envían los duendes, todo eso, brujos oscuros, te podemos ayudar en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús y también estamos distribuyendo la espada de San Miguel, esa espada para cortar los hilos invisibles de ruina, de pobreza, de miseria que te envían o que has heredado de los ancestros, porque esos ancestros andaron en hechicería o maldiciones, entonces esos hilos quedan allí, eso se llama sanación ancestral, esa espada de San Miguel hecha en madera tallada a mano, también la mandamos, junto con el medallón de San Benito italiano bendecido por el Papa y la cruz de San Benito hecha en Ciudad de Jerusalén con madera de olivo. Todo esto protegido y poderosamente se usa en los procesos de exorcismo y liberación. Si tú lo adquieres, te lo mandamos a cualquier parte del mundo, donde sea, hemos mandado hasta Japón, ¿sí? A Australia. Entonces te enseñamos también, yo personalmente te enseño por videollamada cómo utilizar estos elementos sagrados y poderosos en el nombre de Jesús. Hecho está, hecho está ahora, en el nombre de Jesús, hecho está. Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es Camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida, en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén.